Bueno, vamos a intentar reparar este disco de Xbox, que ha sido rayado en la consola. Vamos a intentar, se pueden apreciar aquí las rayas que hace la consola cuando se mueve un disco en el interior. No sé si las podéis ver bien, pero bueno, yo os aseguro que está bien rayado. Vamos a probar primero el disco a ver si funciona. Disco no reconoce. Vamos a ver si lo podemos pulir un poquito, con el tema del pulimento y el sistema que mostré en el otro vídeo. Bueno, vamos a utilizar este tornillo, estas arandelitas y vamos a utilizar un disco de aquellos que vienen en las cajas transparentes para ponerlo debajo del vuelo, para que quede más fuerte y no se nos pueda quebrar. Vamos también a utilizar un poco de papel, papel rugoso y higiénico del mismo, ¿vale? Funciona un papel que se hace un poquito grueso y bueno, el pulimento para pulir la puntila del coche. Vamos a montarlo. Primero metemos este tornillo, ponemos luego una arandela, una arandela de plástico para no fastidiar el disco. Luego está la arandela de aluminio que tiene justo este diámetro y el espesor. Luego le pondremos otra de plástico, siempre plástico tocando contra el disco. Luego otra de hierro y luego otra tuerca. Todo irá montado así, ¿vale? Vamos a montarlo, ponemos esta primero en el tornillo, la arandela de hierro para que tenga fuerza, ponemos la arandela de plástico, ponemos esta que tiene el diámetro del disco, ponemos el disco a pulir, que es este que está rayado. Se puede apreciar aquí, se puede apreciar aquí, que está rayado por la consola Xbox. Lo pondremos boca abajo, dentro de la anilla. Ponemos ahora el disco transparente para que haga un poco de fuerza. Pondremos también la arandela de plástico y la arandela de metal. Y a continuación le daremos la tuerca. Para que quede todo hecho en cuerpo. Al ir así, lo haremos girar el potro al revés. Ya que si lo hacemos girar al derecho, se nos aflojaría la tuerca. Si lo queremos hacer es girar al derecho, tenemos que poner dos tuercas. ¿De acuerdo? El potro girará así. Y así siempre esta tuerca queda apretada. ¿De acuerdo? Vamos a ver si conseguimos quitar esas rayas. Lo montamos en la pistola. Y lo apretamos todo. Cuando ya lo tengamos así, lo hacemos girar dirección contraria. A ver, parece que esto no está aquí en el carador. Una vez que lo tenemos así, cogemos el pulimento. Una vez que quita, apretamos el disco. Bueno, una vez apretado el disco, ya lo siguiente es... Sin apretar mucho, porque si apretamos mucho, podemos partir el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora podemos ver si han desaparecido las rayas. Aún se ven, aún se ven las rayas. Que no las veo. Sí, que se ven. A ver, ponlo así. Aún así, un poco, sí que se ven. Vamos a darle un poquito más. Un poquito más de pulimento. Esto lo podéis repetir varias veces. Siempre y cuando no apretéis así demasiado y partéis el disco. Si partís el disco, no me responsabilizo. Será culpa vuestra, ya os he avisado. Cuando ya está sin, vamos a darle otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a verlo con una buena luz. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Vamos a ver un poquito más. Encárame. A mí, encárame a mí. Una cerveza. ¿A nadie le interesa? Bueno. Y vamos a probarlo. No queda nada. No queda nada. En la consola. En el botón de la izquierda. Ese. Abre la consola. Y vemos si aparece. Gracias. Bueno. Pues el disco funciona perfectamente. Y bueno. Y bueno. Bueno. Pues ya sabéis. Si... Si queréis eliminar las tallas de los discos de la Xbox. Para mover la consola que se estropea el disco. Este es el sistema. Si veis con cuidado. Funciona. Así que... Mucha suerte.